Este miércoles se retomó el proceso de evaluación para reclutar a 100 nuevos agentes civiles de tránsito. Tras haber rendido las pruebas físicas, este grupo de postulantes afirma que las calificaciones cargadas en el sitio web son erróneas y no guardan comparación con lo obtenido realmente. Pregunté cuánto era mi puntuación para estar satisfecha, pero resulta que al momento de subir a la página me ponen calificaciones exageradísimas de bajas. El profesor supo manifestarnos que si no pasaban las cinco vueltas en los cuatro minutos que nos daban, se anulaban. Y revisen las estas, hay gente que ha pasado a los seis minutos las cinco vueltas. Indica que quienes los evaluaron pertenecen a la carrera de cultura física de las universidades de la localidad, por lo que presumen que el proceso no está siendo avalado por la empresa Pricewaterhouse, tal como lo ha anunciado el alcalde. Que todos son agentes, nos tomaron pruebas ayer estudiantes de la Nacional de Cultura Física, que no tienen nada que ver. Porque esas personas que han comprado, han dado dinero, ya no se quedaron. Se ve cuánto les pesa los que han dado dinero, se ve cuánto les pesa la alcaldía que vienen a decir que van a poner una empresa, y créanme que no hay ni una empresa ahí. Señalan que se estaría dando preferencia a ciertos aspirantes que en el proceso anterior habrían presentado irregularidades en su desenvolvimiento. Revisen las pruebas de los que estábamos adentro, con los que ahorita están, créanme que todos los que estábamos ahí ya estamos fuera. Queda a entender que entonces realmente sacaron las personas que no dieron dinero para poner a las que sí dieron dinero. Nunca se acercaron a dar las pruebas anteriores, ahora toditas pasaron. Exhortan al primer personero municipal una valoración de este concurso y exigen transparencia. Y si sí va a ser un nuevo ayuntamiento, comiencenlo de ser. ¿Por qué se nos burlan a los que ya hemos estado pasando? Somos personas pobres. Nos robaron la nota, nos robaron la nota y ahora tan tranquilamente vienen a decirnos que volvamos a dar. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Claudia Román Galinto. Créanme que si usted se va ahí al...